La recepcionista de mi hotel me dio tu nota. ¿De qué querías hablar conmigo? El secreto que tanto ocultaba... León, Sara te fue plantado en el altar por su ex prometida alma hermosa. Está a punto de descubrirse. Arvin, ¿quiere saber por qué usted está visitando al asesino de su hermana? En serio, quiere que mate a mi propia madre. Está dispuesto a pagarte el doble de lo que acaba de recibir. Cuando las palabras sobran... ¿De qué querías hablar conmigo? Hablará el corazón. ¡Qué bonito bebé! ¿Es tu hijo? Capítulo imperdible. ¡Eus, por favor! ¡No vayas a cometer una locura, Eus! ¡Eus de Luna 3! Hoy, inmediatamente después del Fondo y Sitio, en América. ¡Eus de Luna 3!